FANÁTICO YO Es porque me siento mucho más seguro FANÁTICO YO Porque hago derroches De algunas cositas Que cuelgo en mi coche Y pinto las llantas Y el techo también De azul y amarillo Porque te da bien Soy la mitad más uno del país Soy el hincha de boca Les paso el banterín Por la nariz y a ver ¿Quién me provoca? No hay un juez que bien me cuadre Sufro igual como una madre Si está por medio de un penal Pero fuera de la cancha Soy un tipo pata ancha Un gozo fenomenal Soy la mitad más uno del país Y más dos si querés Y más tres Pero me sobra tanto corazón No importa si un chabón Me llama Bosterix Soy del cuadrito lindo de mi amor Que suma la mitad más uno del país Fanático yo Que al nacer mi pibe Ya lo hice hincha Pero no Derribe Que guardo en mi casa Un par de botines Que dicen que fueron Del gran Marzalini Fanático yo No comprendan mi ego Si tuve en mi equipo Disculpe A Diego Y tengo su foto Genuna pared Que cuando la amigo Me pongo de pie Soy la mitad más uno del país Y más dos si querés Y más tres también Pero me sobra tanto corazón No importa si un chabón Me llama Bosterix Soy del cuadrito lindo de mi amor Que suma la mitad más uno del país